Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron al Instituto de la Transparencia, donde me piden una persona que presente yo las pruebas, dice textualmente, solicito amablemente, me proporcione el estudio o el documento que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz, 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 entonces me llamó mucho la atención. El documento que yo presente debe incluir metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución. Vamos a contestar. Además, quería yo darlo a conocer. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Gracias. 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 Gracias.